Cumplimos hoy 30 días de caminar con las y los poblados. Hemos escuchado sus necesidades y las carencias de este último trienio. En el proyecto de Pepe Chedragui apostamos por la inclusión donde todas tendrán un lugar y lo hemos demostrado. Estos 30 días hemos dado más de 360 mil pasos, 12 mil diarios y no vamos a parar. No nos vamos a detener porque hoy más que nunca la gente escucha, pero sobre todo habla. Las y los poblados piden seguridad, agua potable, por supuesto realidades lindas y se las vamos a dar. Todavía tenemos un mes en el que vamos a seguir caminando, dando propuestas por supuesto y dando más que propuestas, vamos a dar soluciones.